OG Mafata Yeah Viven diciendo que son malos Pero es que en la calle nunca lo demuestran Tienen mil historias y para hacer lo malo es que se prestan Yo me sé esos cuentos que se creen malandro En sus canciones pero llega el león Y tienen que esconderse los ratones Y así es la jungla perro si no sales a cazar no comes El respeto en donde vivo Se gana es con las acciones Tengo mil canciones y aunque todas no hablen de rutina Yo estoy más que claro como es que se gira Pura mierda fina Mi escuela fuerza ría la canta y pintó salina Donde les meten más de cien y luego Los calcinan Procura caminar derecho y mucha disciplina Pa' que no te pasen el racha en una esquina Ya no sé ni cuántos van a Tengo muerte y preso Bendición mamita que voy pa' la calle Dame un beso Siempre rezo y aunque no soy ningún santo les confieso Jodí bastante y tengo que cuidarme para salir ileso Mi música no se compara con lo de estos fresos A diferencia de ellos mi nombre en la calle tiene un beso Amigo el ratón del queso Olvídate de eso Me pasaron muchas mierdas por andar de necio Y aprendí Pero tuve que pagar bien alto el precio En ocasiones estuve solo y saboreé el desprecio Por eso de verdad muy pocos son a los que aprecio Por eso estamos firmes homies seguimos recio Las cosas cambiaron bastante para la manada Cuando mataron a Kraken salió hasta en las portadas Mucha gente malintencionada Que hablaron tanta mierda y ninguno sabía nada Te hablo claro que no sé por qué carajo me tratan Si les encanta hablar a mis espaldas Rata Creen que se la saben toda y están cayos de la mata Ustedes no se oyen bien locos por más que tratan El camino del guerrero es solitario Sabe que no habrá nadie a su lado cuando llegue la tormenta Tampoco cuando sus dragones rompan las cadenas Por eso el silencio es la virtud de los sabios Porque los verdaderos guerreros caminan callados NBA OG motherfucker Kairo E-Music Record El Centro de Innovación 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 Centro de Innovación